El día de hoy, cuando estuvimos utilizando el primer partido, sin embargo, el reconocimiento de todo el equipo de la Recepción de Santa Lucía decidió, y bueno, este es el inicio de nuestro camino, el partido que teníamos hoy, pues Tosca, este sábado, que estaba ahí la Tosca que cae con la República Dominicana, y pues, con relación administrativamente de todo este equipo participativo, hemos encargado todo lo necesario y las condiciones, las condiciones que se puedan adquirir en estos tiempos que realmente son muy difíciles para nuestra selección y viajes de la misma manera, y empecemos con un paso, con un pie derecho del primer partido a juzgarse de esta línea de guerra. Buenos días a todos, antes que nada les agradezco la presencia de ustedes, quisiera empezar dando la lista de los 22 jugadores que van a votar en la República Dominicana, son el Pulpo Espinoza, Justo Lorente, Douglas Forbis, Fletes, Copete, Manuel Rosas, Pijano, Jason Ingram, Pancho Flores, Kevin Serapio, Richard Rodríguez, Danilo Zúñiga, Matías Belli, Naum Peralta, Henry García, Pablo Gallego, Chavarría, Bonilla, Barrera, Ugalde, Forbes y Ariadne Desmundo. ¿Sí? Esos son los 22 jugadores que nos van a representar este sábado, igual nos vamos a hablar de que estamos muy bien desarmados, nos sentimos preparados para contar lo que viene, nos vamos a presentar con muchísima confianza y también con muchísima humildad. Buenos días. Agradecidos con Dios que vosotros nos haces un día más directo nada, y bueno, agradecidos a todos los que nos han presentado este sábado, y bueno, agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad que nos da de estar acá, y bueno, con el entusiasmo de alcanzar este sábado y dar una buena presentación. Muy buenos días, dándole gracias a ustedes por la presencia, dándole gracias a ustedes también por un día más de vida, el equipo es presente para dar lo mejor de la selección. La verdad es que estamos enfocados únicamente en nuestra primera final, que es este sábado, contra Islas Tunas y Caicos. Somos conscientes del poderío individual que tiene Haití, somos conscientes que en el 2019 hizo una gran forma ahora llegándose al final y estando afuera a grandes selecciones de CONCACAF, pero la verdad es que faltan dos finales antes que eso, entonces no pensamos en Haití, pensamos únicamente en la final del sábado. En cuanto a lo que se diga en las encuestas o en cualquier cosa no le damos importancia, pero bueno, no queremos que nos subestimen y seguramente el que nos quiera ganar de estos tres equipos lo va a tener que demostrar de esta gancho. Bueno, en cuanto al rival lo hemos estudiado, lo hemos analizado, ha jugado uno o dos partidos a los dos, ahora que están en la República Dominicana hace ya varios días, después tuvieron una gira en diciembre por Estados Unidos, que jugaron contra el Inter de Miami, contra un equipo de la USL, así que tenemos sus videos, los jugadores ya han visto cómo marcan el pelota parada, cómo atacan ellos el pelota parada y en base a eso ya hemos practicado algo de pelota parada, falta que les mostremos la otra edición de los videos y el otro propio análisis de ellos, porque así como antes de enfrentar a Honduras y a Guatemala nos amistosos, hicimos el mismo análisis de nuestro rival, lo hacemos poniendo a Sturka y tenemos los pies en la tierra y tenemos mucha humildad, no nos queremos ni menos de alguno y más que nadie, lo vamos a enfrentar como una final independientemente de tres rivales propios. La verdad es que todavía no lo he definido, tengo algunas dudas, hay jugadores que se han posicionado bien, pero tengo algunas dudas porque hay una buena competencia. Bueno, en cuanto a los rivales que nos tocan en junio, todavía si bien tenemos ya toda la planificación, toda la información de ellos y sabemos y tenemos una idea de cómo los vamos a enfrentar, desde que estamos concentrados hace ya 7 u 8 días, estamos enfocados únicamente en el partido que tenemos ahora porque es el más importante y es el más importante porque es el primero y necesitamos ir allá y tenernos los tres puntos para Nicaragua y eso es lo que vamos a ir a buscar. Bueno, con respecto a los protocolos, pues se sigue implementando en todo el mundo, nosotros al país que vayamos entrando debemos de ir cumpliendo porque cada protocolo está, cada requisito para entrar a un país distinto. Entonces, por ejemplo, ahorita en la República Dominicana las pruebas COVID tienen que estar con 72 horas, no así en Panamá que tenemos que entrar en las pruebas, debe durar 48 horas. Y así es un número de cosas que la hemos ido investigando de cada país para entrar y que debemos de cumplirlas. Incluso nos hablan de la vacuna de las Piedra María al pasar por Panamá porque vamos a una isla, vamos a ir a la República Dominicana y es una exigencia de eso. En todas las selecciones del mundo que tienen jugadores jugando en el extranjero viajan a su país y eso también significa la titularidad. La titularidad tiene que ver con muchísimos factores y acá todos hacen un esfuerzo muy grande. Tanto los que vienen de afuera que se lo valoramos y se lo respetamos, pero los que juegan acá también hacen un esfuerzo muy grande por entrenarse como profesionales, por estar a la altura con los que juegan afuera. Así que ninguno tiene el puesto asegurado independientemente de donde juegue. Bien, la verdad es que ya desde el año pasado venimos trabajando muchísimo en el factor humano y en el factor grupal. Sabíamos que en estos días iban a llegar jugadores que todavía no habían podido estar con nosotros y sabíamos que lo teníamos que recibir bien. El grupo estaba muy consciente de eso. Así que los que llegaron que no... ya había algunos jugadores que no los conocía personalmente, pero sí había estado en contacto. Y los compañeros tampoco, algunos no se conocían. Así que bueno, es la última parte de terminar de construir el grupo, tratar de que cohesionen todo, tanto en lo táctico como en lo humano y en eso estamos trabajando mucho en esa parte. En cuanto a la primera pregunta de la definición, es una de las tantas cosas que tenemos que seguir trabajando y mejorando. En el fútbol todo el tiempo se tiene que trabajar. No es que cuando uno ya mejoró la definición no hay que trabajarla más, pero sí, sí hicimos trabajos especiales en la zona de finalización sobre todo, para tratar de tomar mejores decisiones. A veces uno en la definición erra porque ejecuta mal el gesto técnico de remate, o a veces en la finalización uno erra porque toma una mala decisión. Entonces estuvimos trabajando en los dos aspectos, pero nos vamos a seguir trabajando como seguimos trabajando pelota parada, como seguimos trabajando posición de pelota y como seguimos trabajando táctica defensiva. En cuanto a la segunda, antes del partido contra Duras yo me acuerdo que había una encuesta de por cuántos goles íbamos a perder. 6, 5, 4. Y no perdimos. Entonces ese error que cometió Honduras no lo vamos a cometer nosotros. Cuando digo nosotros hablo por lo menos de los jugadores que lo tienen muy claro y del cuerpo técnico. Tratamos a todos los rivales con el mismo respeto. Insisto, no nos sentimos menos que ninguno ni más que nadie, pero sí vamos a ir a buscar los tres puntos. Bien, el grupo está bien, se sienten bien los jugadores, están bien entre ellos, que es lo más importante. Empieza una eliminatoria nueva para Qatar. Tenemos un grupo muy difícil, tenemos un grupo con un rival al que todos dan como favorito y yo entiendo, realmente por el historial entiendo que pueda ser uno de los favoritos, pero nosotros queremos competir ese grupo hasta el último partido y estamos enfocados en eso. No le queremos dar ventaja a nadie, ni al primer partido, ni al segundo ni al tercero. Sí, yo cuando llegué, el primer objetivo que tenía como entrenador era construir un grupo. Un grupo sólido desde la identidad del juego y un grupo sólido desde lo grupal. Todavía estamos trabajando, no estamos trabajando. Somos conscientes que tenemos muchas cosas por mejorar, en lo físico, en lo táctico, en lo psicológico, y estamos trabajando sobre eso. La verdad que nos sentimos preparados, nos sentimos con confianza para estar en la tonia, pero reconocemos que tenemos muchas cosas por mejorar todavía, necesitamos trabajar más y estamos confiados porque de a poco el grupo va sintiendo que va mejorando y eso es lo más importante. A veces el entrenador llega a la convocatoria con una idea en la cabeza y después el rendimiento de los jugadores te va haciendo pensar, te va haciendo imaginar algún cambio, mismo algunas pequeñas molestias físicas de algunos jugadores también, que si bien no salen a los medios porque no son cosas graves como para comunicarlas, cuando uno tiene un golpe, una paralítica en el sector cierto vídeo, pero sí, influyen en los entrenamientos, también uno va buscando algunos cambios. Así que el once inicial no lo tengo todavía, pero tengo algo en la cabeza que creo que nos puede funcionar y eso son 22 jugadores. Así que con esos 22 jugadores me tengo mucha confianza. Seguramente lo vaya a dar el día sábado, el once, tal vez el viernes, podría ser, si ya lo tengo definido, el viernes también podría ser. Y la verdad es que Benis, no te puedo decir que me sorprendió porque lo vengo viendo y lo vengo siguiendo hace un tiempito, pero sí me sorprendió con una cultura tan diferente, cómo se adaptó tan rápido a los jugadores y cómo los jugadores también lo recibieron. Verlo reír o entrenar o disputar una pelota dividida con los compañeros desde el primer día es una grata sorpresa porque eso sí, yo no lo sabía cómo iba a adaptarse desde lo humano y lo grupal. Y él llegó y al día siguiente hicimos una práctica de fútbol y pidió la pelota y encaró y metió y le pegó al arco, la verdad con un nivel de valentía que sorprendió para bien. Así que tenemos expectativas con él, pero es su primera convocatoria, tampoco lo vamos a apurar si creemos que todavía necesita un poquito más de días con sus compañeros. Pero esperemos que llegue bien en el alzado porque también anda con un pequeño golpe en el tobillo y así lo podemos ver todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!